Bienvenido a la primera lección del curso. Imagino que ya tendrás ganas de empezar con este proyecto, una animación con el texto Happy New Year. Esto que ves aquí, el resultado final, parte de unas formas vectoriales. No son más que unos cuantos trazados de Illustrator que convertiremos en 3D desde Cinema 4D. Esto que ves aquí es el proyecto original. Vas a ver lo que pasa si oculto lo que vendría a ser lo que cubre la tipografía. ¿Te has fijado? Son solo unos simples trazados planos, unas simples líneas que he importado desde Illustrator. Esas líneas se pueden convertir en 3D, algo necesario para obtener esta animación. En Cinema 4D, estas líneas no se llaman trazados como ocurre en Illustrator, sino que se llaman splines. No hay realmente ninguna diferencia, pero te lo comento para que no te hagas un lío. Es sencillísimo crear un trazado en Illustrator. Por ejemplo, activa la herramienta pluma y ponte a crear una línea. Y ya está. Esto es un trazado. Si luego importamos este trazado en Cinema 4D, lo podremos convertir en 3D y así podremos crear la tipografía, que es lo que te voy a enseñar en esta lección. Deja que cambie el modo de color RGB un momento. Y voy a cerrar el documento. Bien. Voy a dibujar un trazado en Illustrator. Por ejemplo, probaré la herramienta espiral. O mejor, como es más fácil, usaré la herramienta pluma. Vale. Tengo un trazado así, parecido a una M deformada. A continuación, voy a tomar este trazado y lo voy a trasladar a Cinema 4D para convertirlo en una forma tridimensional. Lo que voy a hacer es bastante sencillo, pero aún así presta atención para que te quede claro. Guarda el documento yendo a Archivo, Guardar. Puedes asignarle el nombre que te apetezca. Yo lo llamaré Spline. Guárdalo como archivo de Illustrator. Ahora, en las opciones de Illustrator, asegúrate de que la versión no sea la más reciente que tengas. Debes elegir Illustrator 8 forzosamente porque es la versión que Cinema 4D puede reconocer. No te sabría decir por qué específicamente esta versión, pero en cualquier caso, es la que hay que elegir. Si te aparece un cuadro de diálogo, basta con que pulses OK. En Illustrator no notarás nada especial porque solo tenemos una simple línea, así que no perderás ninguna información si guardas el documento como archivo de una versión antigua de Illustrator. Bueno, ya tenemos el archivo Spline. Ve ahora a Cinema 4D. En el menú Archivo, en vez de hacer clic en Nuevo, tienes que hacer clic en Fusionar. Abre el archivo Spline. Asegúrate de que la casilla de Conectar Splines está desmarcada y la de Agrupar Splines está marcada. En cuanto a la escala, puedes dejarla como está. Haz clic en OK. Verás que la Spline te aparece en Cinema 4D. Recuerda que una Spline es lo mismo que un trazado de Illustrator. Y ahora puedes moverla donde tú quieras. La Spline te aparece en el panel de objetos. Y lo mejor de todo es que puedes modificar esta Spline de la manera que quieras. Ahora mismo estamos en el modo Modelar. Si cambiamos al modo Puntos, podremos seleccionar cualquiera de los puntos de la Spline. De hecho, podrás comprobar que la Spline tiene la misma cantidad de puntos aquí que puntos de Anklan Illustrator. Uno, dos, tres y cuatro en total. En Cinema 4D, los mismos. Además, si haces clic en cualquiera, podrás moverlo. Ya ves que puedes modificar su posición o su ángulo. Fíjate. ¿Notas que la Spline está en un entorno tridimensional? Se pueden hacer muchas cosas con las Splines en Cinema 4D. Por ejemplo, puedes crear unos raíles para una cámara a partir de Splines. O incluso puedes crear los brazos de un personaje. En definitiva, muchas cosas. Y entre las posibilidades se encuentra poder hacer una tipografía que parezca estar escrita a mano. Bueno, tenemos la Spline. ¿Cómo la convertimos en un objeto 3D? Muy sencillo. Primero, ve al menú de objetos y crea una cápsula. Una vez creada, no te preocupes por sus características ni nada de eso por ahora. A continuación, ve al menú de deformadores y elige Envolver Spline. Como alternativa, puedes hacer clic en este botón y elegir Envolver Spline. Verás una especie de cubo en la pantalla. Lo que tienes que hacer ahora es seleccionar el deformador Envolver Spline y arrastrarlo a la cápsula. Cuando hagas esto, la cápsula será la capa primaria del Envolver Spline. Verás una pequeña línea al lado que enlaza las dos, lo que quiere decir que el Envolver Spline está subordinado a la cápsula. Si seleccionas el deformador Envolver Spline y luego vas a la pestaña Objeto en sus atributos, verás unos cuantos parámetros. Y uno de ellos se llama Spline. Eso sirve para que podamos envolver la cápsula alrededor de cualquier Spline que tengamos. Pero, para poder hacer eso, hay que decirle al Envolver Spline qué Spline usaremos. Aquí tenemos la Spline que creamos antes. Cambiémosle el nombre a Random Spline. Ahora, selecciona el Envolver Spline, haz clic en Random Spline y arrastralo hasta la caja que hay al lado de Spline en los atributos. Te quedará esta forma. Sí, por ahora te parecerá bastante rara. No obstante, creo que ya te puedes hacer una idea de lo que ha hecho este deformador. Ha tomado la Spline y la ha envuelto con el objeto al que está subordinado. Y esto funciona con cualquier otro objeto que creemos, no solamente con cápsulas. Como ahora mismo tiene este aspecto tan raro, es el momento de hacer modificaciones. Por ejemplo, el eje está en X positivo. Cambiémoslo al Y positivo. Verás que la forma ha adoptado un aspecto algo más suavizado que antes. Sin embargo, aún nos quedan cosas por cambiar. Necesitamos que la forma quede aún más suavizada porque, como podrás comprobar, se notan mucho los vértices. Digamos que tiene un aspecto demasiado low poly. Para conseguir una forma con una mayor suavidad, necesitamos cambiar parámetros en la cápsula. Lo que debíamos cambiar en el Envolver Spline ya está hecho. Aquí está todo listo. Muy bien. Una de las cosas que deberás modificar en la cápsula es la cantidad de segmentos en lo alto. Vas a ver que, cuantos menos segmentos haya, peor aspecto tendrá la forma. Por el contrario, si aumentas la cantidad, la forma se va suavizando. También podemos modificar los segmentos en la tapa para suavizar la forma. Y también la altura. ¿Has visto que la forma ha ido perdiendo grosor? Podría venirte bien, pero dependerá de lo que quieras conseguir. Si prefieres que los extremos de la spline tengan el mismo grosor que la parte central, tendrás que jugar con el valor de la altura hasta que tengas la forma deseada. Por ejemplo, ahora mismo parece como un gusano. Tú ve probando a ver qué consigues. Mira, ahora parece un trozo de alambre. Ahora parece un trozo de alambre. Algo como esto es lo que nos hará falta para la tipografía. Sí, puede parecer un gusano, pero es lo que nos servirá. Tú tendrás que ir jugando con los parámetros hasta obtener una forma que esté lo suficientemente suavizada. Recuerda que cuantos más segmentos añadas, más tiempo tardará la imagen en renderizarse. Así que te recomiendo no usar valores excesivamente altos. Si tu equipo no tiene unas especificaciones muy altas, es probable que el programa tarde mucho tiempo en renderizar el documento, así que tenlo en cuenta. Bueno, así funcionan las splines y así es como se puede crear algo como esto en Cinema 4D. Es el momento de crear la tipografía de Happy New Year en Illustrator. Como puedes ver, las formas son bastante simples y no siguen un orden específico, por lo que será un proceso fácil. Nos vemos en la siguiente lección.